...adicionales que tuvimos el año pasado por el incremento de la gasolina. Pero hemos dicho que pronto en realidad vamos a mandar los niveles, porque no subimos el costo, en la zona ahora viene menos, pero que de ahí tiene que surgir, tiene que implementarse la creatividad de los alcaldes, de los funcionarios públicos, pero que lo que mencionamos hace un momento es, por un lado, ajustarnos el cinturón hacia adentro, cuando se hace corriente, pero por otro lado, ser incansables gestores para conseguir recursos adicionales de la Federación del propio Estado, y educar con alternativas. El año pasado fue un ejercicio donde cada peso que destinamos a la inversión lo multiplicamos por tres o por cuatro pesos. Entonces, yo creo que siendo solidarios con la economía familiar, siendo solidarios con los subagüenses en este caso, sí tenemos la obligación de no ir rápido a voltear hacia el recibo contribuyente, sino más bien buscar tres series de regulativas que van a permitir que haya otra vez, por un año consecutivo, una muy buena inversión en el que podemos explicar cómo se hizo la inversión. ¿Y qué proporción podría afectar la reducción de la inversión? El año pasado, no, no tengo la cifra, traigo una cifra por la costa de la inversión, o si bajan unas decenas de niveles de pesos, por eso logramos de sustituir con este recurso que estamos consiguiendo aquí en Ferra. Yo les quiero poner el ejemplo nada más de que ya estamos arrancando con el proyecto de transporte, ya hay la aprobación del tema ahí, obviamente tiene que ejercerse todas las autoridades burocráticas, nada más en el proyecto de transporte, y tenemos que necesitar la alternativa y la capacidad de consiguiente de la inversión pública y de la inversión pública. Gracias.